Una noche serena Y oscura Cuando en silencio Juramos los dos Cuando en silencio Me diste tu mano De testigo pusimos a Dios Las estrellas El sol y la luna Son testigo Que fuiste mi amada Y hoy que vengo Y te encuentro casada Ay, qué suerte infeliz Me tocó Música Soy casada Y amarte no puedo Música Porque así Lo dispuso La ley Quiero serle Constancia A mi esposo Música Y en silencio Por ti Lloraré Cuando estés En los brazos De otro hombre Música Y te crea La más Consentida Música Espero en Dios Que te mate Dormida Dormida Por infame Y traidora Mi amor Música 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 Música